Si alguno no me ama más que a su esposa o a su hijo o a su padre o a su madre, no puede ser discípulo mío, porque el que no toma su cruz de cada día y me sigue, no puede ser mi discípulo. Entonces el llamado que Jesús nuestro Señor nos hace es muy claro, no anda por medias tintas, como a veces los novios que te bajan el cielo, la luz y las estrellas y ya cuando llegas a la casa casada, entonces tienes que cumplir las obligaciones, no. Aquí todo es muy claro desde el principio. Si no me prefieres a tu familia o a ti mismo, no puedes ser mi discípulo. Y entonces aquí como que ya se nos complicó un poquito. Parece que la respuesta que el Señor espera de nosotros no es tan fácil, porque lo más grande que nosotros hemos aprendido en la vida es esa relación de familia. Para nosotros, queridos hermanos, la familia es fundamental. Los padres, los hijos, los hermanos, los esposos, es fundamental. Y Cristo nuestro Señor que nos ha dicho también, el primero de todos los mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo, no puede contradecirse. Si nos ha dicho que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y honrar a nuestros padres y ser fieles hasta la muerte los que se casan y dar la vida por los hermanos, hoy no nos puede decir, ¿sabes qué? Borró ni cuenta nueva. No. Lo que pasa es que Dios nuestro Señor sí nos va llevando claramente como en la escuela, del kinder a la primaria y luego a la secundaria y ahí nos vamos. Estas palabras que el Señor nos dirige hoy ya son como de secundaria para arriba. Es decir, están dirigidas a los discípulos. El que quiera seguirme, el que quiera ser discípulo mío, porque el verdadero creyente se convierte en discípulo. Como el que se enamora. El que se enamora ya no es nada más simpatía. Es el que se enamora es capaz de dar la vida por la persona amada. Cada día, en cada momento, en cada decisión. Es lo que Cristo nuestro Señor nos está pidiendo. Por eso hay que tenerlo muy claro. No hay que tener dudas. No hay que tener miedo. Porque el Señor, queridos hermanos, que nos llama, es también el que nos da los medios para poderlos seguir. Y cuando nos dice que si te vas a bautizar, debes preferir a Cristo que a tu familia, hay que entenderlo para que no luego salgamos con que nos engañaron. No, no. Miren, la familia nos da cosas muy buenas. Fundamentalmente la familia es una escuela de amor. Es una escuela de fe. Es el santuario de la vida. Y hasta el Señor nos dijo, ustedes que son padres de familia, a sus hijos no les dan más que cosas buenas. No siempre sucede así. A veces, queridos hermanos, la familia trae también cosas que no son tan apegadas a la bondad, a la verdad, a la justicia. Por ejemplo, ¿cuántas familias se han acabado unas a otras por odios, por rencillas, de quién sabe cuándo atrás? A lo mejor un día hubo una ofensa contra la abuela o la bisabuela y cuántas generaciones se han matado entre ellos, por ejemplo. Porque eres fiel a tu familia. Porque llevas en ti el lazo de la sangre con tu familia. Está bien en el amor. Está bien para las cosas buenas que tenemos que hacer. Pero si la familia, por ejemplo, me lleva a odiar a otra persona porque no es de mi familia, eso no es de Cristo. Y ahí es donde, aunque mi papá me diga, tienes que vengar la ofensa que le hicieron a tu hermana, ahí no puedo obedecer lo injusto que mi papá me está pidiendo. Ahí está primero el amor de Dios, el perdón, la verdad, la justicia, la paz que Cristo nuestro Señor me enseña. o en cosas también muy de la familia. A veces los esposos se plantean, o tenemos otro hijo o mejoramos la casa. o tenemos otro hijo o cambiamos el coche. O tenemos otro hijo o nos vamos de paseo. Bueno, cuando hay tiempo de planear la familia se puede planear. pero cuando a lo mejor ese hijo ya viene en camino, dejamos que el niño nazca o sigues tus estudios. Dejamos que el niño nazca o conservas ese trabajo que te están ofreciendo. Dejamos que el niño nazca o entonces sí. Mejoramos la casa o cambiamos el coche o nos vamos de paseo. Ahí ya no se puede elegir. Porque aunque tu esposa te diga no, yo prefiero no tener problemas con este niño, mejor nos deshacemos de él para tener los planes que habíamos hecho. O aunque tu esposo te diga ya ves, por no cuidarte, ahora a ver cómo le haces. Pero yo quiero cambiar el coche. No quiero tener ese hijo. ¿A quién vas a preferir en este caso? Tienes que preferir el mandamiento de Dios. Y no vas a abandonar a tu familia. No vas a hacer a un lado el amor de tu vida. Pero sí lo vas a jalar contigo para seguir a Jesús. Sí lo vas a convencer de que primero el reino de Dios y su justicia y entonces el amor entre nosotros es verdadero. Si lo que nos une es el egoísmo, pura mentira y hace daño. Si lo que nos une verdaderamente es el amor, es el amor a Dios. El amor a nuestro prójimo. El amor al más pequeño, al indefenso. El amor mutuo, verdadero. Ese es el que deben seguir los discípulos de Cristo. y ahí es donde Jesús, nuestro Señor, nos dice, el que no me prefiere a mí, referente a su familia, no es digno de mí. Si lo más grande que nosotros tenemos es la familia y Jesús nos está pidiendo que por encima de esto está el bien, la verdad, la justicia, el amor, la fidelidad, es porque este es el camino de la felicidad, porque es lo que Cristo quiere para nosotros.